En Cadena Vial, ACVT, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Muy buenos días, quisiéramos hablar con el señor Don Iván. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del Ayuntamiento de... Sí. Mire, soy jefe de urbanismo. Estamos viendo que tiene usted un terreno a su nombre. No tenemos registrado esta vivienda que tiene usted ahí hecha. Bueno, no es una vivienda, es una cabaña de madera. Correcto, es una cabaña de madera. Primeramente le pedía a usted si sabe o tiene usted los documentos que le hayan autorizado a usted a poner esa caseta ahí. Porque eso no está autorizado. No, no, el expediente debe tener usted de que eso está ilegal. Lo debe tener usted ahí en el Ayuntamiento, me imagino, porque me va a dar una carta hace como dos años. Sí, correcto. Hace dos años le dijimos que automáticamente, que era ilegal, esa casa tiene que estar automáticamente, pero vamos, retirada ya. Me parece muy bien, pero vamos, entonces tenían que retirar las 890 que era alrededor. No, yo no le estoy hablando de las ochocientas y pico que hay alrededor, como usted bien dice, ¿no? Que le vuelva a repetir que si usted me puede decir quién le ha dado a usted autorización para poner una casa... A mí nadie le ha dado autorizado. Entonces, es lo que le estoy preguntando. Pues eso lo estoy diciendo. Ya he dicho que nadie me lo ha ponido. Si usted me pusieron la carta, me dice el legal y está ahí, no la ha retirado. Yo le mandaré de todas maneras una carta, ahora me va a dar usted la dirección, porque le voy a mandar un burofax certificado de aquí del Ayuntamiento, donde yo, como ingeniero de urbanismo, le voy a retirar esa casa. Bueno, pues nada, pues muy bien. Yo creo que qué más quiere que le diga, señor. No, es que me está usted intentando encima... No, no, pero ¿cómo se ha llamado usted? No, no, pero ¿cómo se ha llamado usted? Sí, coja mi nombre, por favor. Don Inlacio León. Muy bien. Y le voy a decir otra cosa. Me hace mucha gracia a ustedes el comportamiento que tienen de hacer lo que les da la gana a ustedes en los terrenos y se les está avisando por carta. Y otra cosa que le voy a comentar. ¿De dónde coge usted la luz? ¿Cómo que no me coge la luz? ¿En la cinta? Sí, pero que ¿de dónde coge usted? Porque yo he investigado a todo lo que es la zona nuestra a ver dónde está el contador de ustedes y no existe un contador. Sí, existe. No, no, pero vuelva a repetir. ¿De dónde coge usted la luz? Porque no tenemos registrado de que usted tenga un contador de luz. Sí, caballero, que yo tengo un contrato con... y tengo luz oficial. Si quieres se lo demuestro, yo tengo el contador y me han hecho el contador y tiene el proyecto de obra y tiene sus contadores. Es decir, que usted hace legal lo que es la parte de eléctrica, pero sin embargo la casa no la hace usted legal. Es decir, que usted se autoriza a coger luz o a poner luz. No, yo autorizo no. Yo pido luz y si me la pongo. Estupendo. No, no, vamos a ver, señor. Yo lo que creo que aquí hay un malentendido y yo creo que usted se está cogiendo, digamos, un poquito de libertineje. Primeramente, al hablarme de la forma que me está hablando, como digamos... No, no, es que de momento está hablando usted con un ingeniero del ayuntamiento de aquí y no voy a permitir que usted me suba a mí el tono para nada. Y en segundo lugar le voy a decir otra cosa. No voy a terminar de colgar el teléfono, voy a ir con una pluma y le voy a arrancar la casa de madera, se la voy a sacar de allí y la voy a tirar para hacer leña. Y le voy a decir otra cosa. Esto va a ser penalizado. Porque estoy harto de tanto chorizo y de tanta gentuza. Sí, parece muy bien. Usted como ingeniero desde el ayuntamiento, me parece a mí que está usando alguna falta de educación extraordinaria. Usted me manda un burofax, me manda una pareja de la Guardia Civil con el juez de guardia. Y si no, no me sigue hablando. ¿De acuerdo? No se le ocurra colgarme el teléfono. Sí, sí, dígame, dígame. No se le ocurra colgarme el teléfono porque le meto un paquete... Dígame usted dónde está el despacho que yo me presento ahí con todos los paqueles que a usted le hagan falta. No, 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 escuche un momentito. De momento pídame disculpas. ¿Le parece bien? Sí. No le pido disculpas a usted para nada. Me parece muy bien que el responsable lo quiera. Usted meta un aurofax a mi finca y le mete un puro. Pero usted a mí no me habla así, con esa chulería como dice usted. No, lo que pasa es que estoy harto de tanto macarra. Yo macarra no soy, ¿eh? Yo soy una persona bastante humilde y con mucha educación, cosa que usted no tiene, ¿eh? Vamos a centrarnos. No, no, vamos a centrarnos. Y otra cosa está... No, no, no. Usted me ha llamado, me ha dicho que tengo una obra legal. Muy bien. Pues yo le abro los papeles que hagan falta y usted, si me quiere quitar la casa, me la quita. Es que te la voy a quitar, es que te la voy a quitar. Mire, a mí no me llames de tú, ¿me entiende? Porque yo no le he perdido respuesta ninguna. Se la voy a quitar. Me parece fantástico. Vale, y le voy a pasar con el alcalde que está aquí a mi lado porque dice que ya sabe quién es usted. Le voy a arruinar. Placa, que soy chista, ¿cómo estás? ¿Qué eres? Que estoy cagado. ¡Iván! Que voy para adentro, macho. ¡Iván! Sí. ¿Cómo estás, tigre? Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo, de parte de aquí, de Álvaro del Choque. Venga, fenómeno, monstruo. Iván, un abrazo muy grande. Adiós, Álvaro. Adiós, Isidro, gracias. ¡Vamos a ver esas casitas de madera! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana Atrévete en Cadena Díaz. ¿Sí? Y, bueno, hay unos derechos de comunidad que son obligatorios por ley, ¿no? En este caso, digamos, yo comprendo que usted esté en una situación, digamos, ahora que no esté muy concentrada en atender sus cosas. La situación está de la siguiente manera. Yo acepto que usted me diga que, por supuesto, se encuentra usted, que no tiene una situación, digamos, de dinero para poder afrontar estos gastos de comunidad, que hay que mantener una comunidad porque nos obligan automáticamente todas las personas que son propietarios de esta comunidad. Yo lo que sí le digo es una cosa. Si usted no paga, usted no va a poder hacer disfrute de lo que es la piscina. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero si no pago, ¿y qué? ¿La pintura? Correcto. Lo que es los gastos que están acumulados de administración. ¿Voy a la semana que viene? Yo de aquí al jueves no voy a pagar 600 y pico de euros, como usted comprenderá. Y la piscina la usaré, puesto que es mía. También. Se ponga el sol por donde se ponga. ¿Me está escuchando usted, caballero? ¿Eh? ¿Me está escuchando usted, no? Pues lo que tenía que tener un poquito menos de escrúpulos y pensar las cosas antes de decirle y si no, no haberme dicho que si no tengo dinero no pasa nada. Pero a mí la piscina, como comprenderá, la voy a usar porque dado que soy propietaria del apartamento y propietaria de la piscina también. ¿Se está enterando usted, caballero? Sí, sí, yo me estoy enterando. Yo simplemente cumplo órdenes de lo que me ha dicho el señor Muñoz. Pues esto ya está. No, no, pero otra cosa que le voy a decir, señora. Entiendo. El apartamento suyo... Que dígame usted, porque si me va a decir otra gilita como la que me acaba de decir, la verdad que no le voy a escuchar. Simplemente le digo... En la piscina me voy a bañar yo este verano. Te pongo allí tres seguridades en la puerta para que no entre. Bueno, yo le comunico que yo simplemente... ¿Me está enterando usted, no? Yo me estoy enterando, pero simplemente le digo que yo cumplo órdenes del señor Muñoz que me ha dicho automático... Pues porque me llame su jefe. No, yo simplemente le digo que no tendrá usted las tarjetas y que la persona que está de acceso... Pues entraré saltando la valla. No, yo haga usted lo que quiera hacer y haga usted lo que le dé la gana. Yo simplemente le digo que le... Por supuesto. No, no, y otra cosa que le voy a decir, primero que tiene que tener es usted educación para hablar con el respeto... Educación tengo. El que no ha tenido educación es usted. Y palabra la administradora. Y otra cosa que le voy a decir, sé chillar igual que usted y sé ser tan vulgar como es usted. Simplemente le digo... El vulgar no soy para nada, pero si me calienta, bueno, me río en tu cara. No, le vuelvo a repetir que usted no toca el agua de la piscina este año. No, se lo digo... No, pero disculpen... Oiga, señora, le digo una... Dile, caballero, que voy a hablar directamente con la administradora. No me llame usted más, por favor. No, 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 simplemente le digo una cosa y se lo... No, 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 simplemente le digo una cosa y se lo... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué estás comunicando? Ah, estoy comunicando porque me acaba de llamar del administrador y me ha llamado ese móvil, palma. Eh, cojo y me dice que si no pago la pintura de aquí a la semana que viene, no... La pintura. Ya no las botas normales. Que ya las botas normales las tengo todas menos una que la voy a parar esta tarde. Usted no va a entrar en la piscina porque la estoy escuchando, que la tengo el teléfono pinchado, sí. Pues no. Oye, ¿qué me estás estimando o qué? Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás, bonita? ¡Carmen! Bueno, que me han dicho tus hermanas que te quieren un mentón y que un besote muy grande. Pues un besote muy grande, Carmen, y a tus hermanas también. Adiós, palma. ¡Venga, vamos a ver esa piscina! En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Atrévete, con Javier Cárdenas. Buenos días, quisiéramos hablar con Eulalia. Sí. Hola, muy buenos días. Mira, soy del administrador, el que lleva todas las cuentas de la clínica. Sí. Tengo aquí una notificación de una factura porque viniste a ponerte un implante de una muela o algo así, me ha comentado, decía... Sí. Yo estoy revisando las facturas de lo que ha sido la jornada del mes pasado. Sí. Y tengo aquí, claro, que viniste a la consulta y, claro, no abonaste nada. Claro, pero porque me dijo la doctora que no la tenía que abonar. Ya, pero es que, claro, yo tengo aquí una orden abierta y esto hay que pagarlo, ¿eh? La mano de obra que te hizo, por supuesto que la muela te la ha puesto, pero la mano de obra sí tienes que pagarla, ¿eh? Eh, aquí se refiere mano de obra. Vamos a ver, tú tenías una muela y esa muela me dices que te la quitaste tú por tu propia voluntad y que la tiraste, sí, que no te diste cuenta o lo que sea. Bueno, vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, por mi propia voluntad no, porque me hacía daño. Ya. Si a mí no me hace daño, yo no me la quito. Ya, pero tú tienes que esperar a que la doctora vea si te la tiene que quitar él, no te la tienes que quitar tú la muela. Hombre, claro, evidentemente no me ha dado que quitar, pero entonces hasta aquella media hora... Ya, pero usted tiene que comprender que aparte de que usted mutuamente se ha quitado usted la muela y que la ha perdido usted la muela... Ahí sí le estoy dando la razón. Sí, vale, pero... Yo la he perdido, lo que yo... Lo que no le doy la razón es que yo me la quito voluntariamente, no, yo me la quito voluntariamente porque estaba mal hecha. No, pero es que... Si a mí me dan dos o tres días de piezo para verme, yo no voy a estar dos o tres días sin comer. Pues le cuento, la muela que lleva usted puesta ahora, la pieza que lleva, es una muela de segunda mano, llamémosle de segunda mano, es de cosas que reciclamos nosotros. De un señor que lo ha donado de una dentadura postiza que quitamos nosotros las piezas. Bueno, pues vamos por partes, vamos por partes. Miren, eso lo entiendo perfectísimamente. Y es más, ese diente yo se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que es el diente de un señor que ha donado y se lo pone mi madre. Esta pieza de... Si yo le pago 80 euros... Pero me quiere dejar usted explicarle, vamos a ver, señora. Señora, dentro de lo que es la cooperativa de asociación de dentistas, nosotros lo que hacemos es de personas que cambian la dentadura por problemas que les roza, todas esas piezas nosotros luego nos las vamos repartiendo entre la asociación de dentistas. No, no, si me parece muy bien. Y me imagino y me fío que la pieza que no ha perdido, la que tengo arriba, no será de nadie que la haya donado, ¿no? ¿La otra que lleva usted? Sí. O también es donada. Me parece que también corresponde de la asociación de cooperativas de dentistas, ¿eh? Pero es que los precios... Me parece muy bien. Mira, además... Bueno, pues la mano logra, usted me dice lo que es... Correcto. Yo se lo digo que la tengo aquí la factura. Y otra cosa que le voy a decir. Ha tenido usted suerte porque normalmente nosotros ponemos muelas y dientes del Departamento de Objetos Perdidos de gente que pierde dentaduras. Jamás en mi vida, jamás en mi vida. Y aquí en el trabajo que se redujeron no me hubiese podido imaginar eso. A usted le... Perdóneme. Discúlpeme, es que llevo una cosa de estas. Discúlpeme, pero que... Porque no me podía pagar 1.600 euros en el implante. Correcto, porque el implante vale 1.600 euros. Y si se le ha puesto una muela gratis... 1.600 euros. Diciendo, señora, ¿qué ha perdido usted la muela? ¿Se le ha puesto otra muela nueva? ¿No vamos a poner nosotros una muela nueva que vale 1.600 euros? Me parece muy bien y que lo siento mucho por el señor el donante. Yo no voy a dar a mis implantes. Díganme lo que le debo a 100 franjados. Perfecto. Le digo la factura. La factura es la 465 y según la doctora Isiar son 165,42. ¿Pero qué dice? Porque le echaron un spray también para calmar el dolor. ¿Pero qué le van a poner ningún spray? ¿No le van a poner una muela? Aquí le pido, aquí le mato. ¿No, señora? Le tendrían... ¿Entonces ya se me equivocó de persona? Porque mire, pero si la muela que me han puesto a mí que no es muela, lo primero es un diente. Pero señora, acá hay un... Yo le doy la dirección de mi trabajo y que venga con la policía, con la Guardia Civil, con los geos, con los bomberos, porque yo no voy a pagar lo que usted está diciendo. Y de verdad, usted hace muy bien su trabajo y yo voy a hacer el mío. Hasta luego, Lucas. Una cosa. Eulalia, escucha que te estamos gastando una broma de parte de tu amiga del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Que todas tus compañeras del club de natación que te mandan un besito muy grande. Daniela, ¿vale? Que te quiero. Vale, muchísimas gracias. Un besote. Un besote. Un besote. Y no tires la muela del jubilado. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.